¡Aplausos! 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 Es cierto, la vida no avisa. Ni tampoco muchos seguros lo cubren todo. Por suerte, usted puede contar con apoyo seguro. La compañía que le ofrece seguros a su medida y que le da la tranquilidad de proteger el bienestar de su familia. Apoyo seguro cubre lo que muchos otros no cubren. Seguros de vida que le pagan en vida. Accidentes personales, enfermedades críticas y hasta cobertura de gastos funerarios. Y lo mejor, por mucho menos de lo que se imagina. Llame ya a este teléfono. Nuestros representantes lo atenderán en español. No dejes de llamar Apoyo Seguro. La cara de la tranquilidad. ¡Aplausos! 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 Gracias.